Bienvenidos solecitos a un reto más. Estamos súper emocionados. Yo estoy súper súper emocionada. Teníamos bastantes ganas de hacer esto, pero por una u otra cosa no se podía, hasta que por fin se nos va a hacer y el reto se llama qué tanto nos conocemos y lo vamos a hacer en tres niveles. Nos vamos a hacer preguntas del uno al otro acerca de nosotros mismos, así que el primer nivel va a ser preguntas súper fáciles. Por ejemplo, yo voy a decirle amarillo o rosita y mi baby tiene que adivinar qué color va más conmigo aquí. Y también va a haber una ficción de verdad o mentira. Yo le voy a decir algo y mi baby va a adivinar si es verdad o mentira. Y el castigo será mojarnos. El primer nivel, si la sacamos mal, la sacamos mal. En el segundo nivel estaremos usando estas metralladoras que son muy, pero muy fuertes y hay que tener mucho cuidado al usarlas. O están preguntando, uy, ¿sí en el 13 nivel? Bueno, esa era en el sorpresa. Tiene que quedarse para mirar cuál será el castigo. Sí. Sí, estoy emocionada. Yo también, vamos. Así que yo voy a empezar primero. ¿Listo? No, pero está bien. Ok. Frío o calor? Frío. ¡No! No, no, no. ¡Ah! No, 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 no! ¡Ah! 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 ¡ Ok, me toca. ¿Películas o novelas? ¿Novelas? Ok, qué bueno. ¿Día de pierna o día de pecha? Día de pierna, a mi bebé le encantaría. No, pecha. ¡Ay, ahora sí sí te quedaba de pierna! ¿Qué prefiero más, correr o caminar? Correr. ¡No, caminar! Me da mucha flujer a correr, bien que lo saben. ¿Tienes o chanclas? Es una buena. ¿Chanclas? Sí. ¿Enchiladas o tacos? ¿Tacos? ¿Tacos no? ¡No, las enchiladas, baby! ¡Tacos! Ok, ok. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Y no voy a escaboburguesa porque es pizza. ¿Flores o rosas? ¿No es lo mismo? No. ¿Rosas? No. ¿Rosas? Sí, las rosas. Ok. ¿Películas de acción o películas de comedia? Películas de acción. Ok. ¿Shorts o faldas? ¿Chores? Ajá. ¿Perros o gatos? Ninguno, bebé. ¿Perros o gatos? Perros. Perros, 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 gatos. No, sí, perros. ¿Pelo amarrado o suelto? Amarrado. Amarrado. ¿Matemáticas o ciencias? Matemáticas. ¿Piña o melón? Piña. No, me gusta. Piña. Entre la piña y el melón me gusta más el melón. Piña, cabrón. No, como melón porque nunca como. Ah, bueno, ok. ¿Manzana o plátano? Plátano. Gracias. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Pizza de pepperoni o hawaiana. Havaiana. ¿Playera o camisa? Tú ni siquiera haces cosas de la diferencia de esos, ¿no? ¿Playera o camisa? ¿Playeras? Sí, estas, ¿no? Ajá. Ok. No. Yo estaba lista. Yo estaba bien. ¿Pelo planchado o chino? ¿Chino? ¿A ti no es Nike? Nike. Nike, Nike, Nike. Nike, Nike, Nike. Nike, Nike, Nike. ¿Botos, vaqueras o zapatillas? ¿Botos, vaqueras? Ahora empezaremos con verdad o mentira. Sí. Empiezo. ¿Empiezo? Ok. ¿Me gusta el country? ¿Verdad? No. Me gusta comer cacahuates. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Cacahuates no me gustan! ¡Sí! ¡Bum! 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 Me gusta patinar. Mentira, no te gusta patinar. Ok, no, sí, sí. Ok. Cuando me baño, me gusta cantar. ¿Verdad o mentira? Mentira. No cantas. ¡Eso sí! ¡Eso es difícil! ¡Cuántas veces sí he cantado! ¡Oh, man! ¡Sí canto! ¿Sí? Si bien es que no me conoces. Me gustan las películas que te gustan a ti, como de tu ala y... Sí, me dicen que las gustan. ¡No me gustan! ¡Siempre las miras conmigo! Prefiero la pizza de pepperoni que la de Hawaiana. Mentira. Prefieres a Hawaiana. Ah, ok. Cuando jugaba fútbol, yo le pegaba el balón y pegaba el derecho. Sí. ¡No! ¡Soy zurdo! ¡Ah, que no, baby! Dice que tú ya te habías compuesto de eso. ¡Soy zurdo! No. ¿Qué más? Cuando era chiquita, tuve un accidente en un carro. ¡Verdad! ¿Mentira o verdad? Mentira. Ok. Me gustan más los documentarios que las películas. No, te gustan más las películas. Mentira. Sí, es verdad. ¿Podría comer frijoles todos los días? Mentira. Ok. Me gusta el frijoles. Mentira. Sí. Muero por conocer China. Es verdad. ¿Aquí no? Sí. No. Sí, pero no mucho. Yo prefiero conocer otros lugares como Hawaí y las damas y así, pero no China. Nada más porque sí. Preguntas nivel 2. Ok, estas preguntas son un poquito más, más difíciles. ¿En qué año nací? En 86. No suelo pensar mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que más me gusta de ti? Mis cachetes. Mis cachetes, no, no, no. Sí. Mis cachetes. Mis cachetes. Ok. Yo cuando estaba chiquita, tuve un accidente en mi casa. ¿Y qué parte de mi cuerpo fue la que me lastimiste? La cabeza aquí. ¿Eh? ¿Cuántas veces me he parturado esta mano, este? ¿Cuántas veces? ¿El niño? Una. No. ¡Una! 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 Ok, ok. ¿Cuál es la marca del carro que yo quiero cuando me quiera comprar mi propio carro? ¡Una! 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 Cinco. Cuatro. Empieza con la J. ¡Tres! ¡Oh, un chip! ¡Una chip! ¡Sí! ¡Ya ha dicho! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿En qué año llegué aquí a los Estados Unidos? ¡2012! ¡No! 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 ¡Tartless... ¡Bastard! ¡I will make you suffer! ¡Morí para la patria! ¿Qué puede ser jugada? ¡Ay no manches baby! ¡Delantero! 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 ¡Delantero qué? ¡Sí! ¡No! Cuando yo jugaba a fútbol, yo me doblé un tobillo de un pie. Fue el pie izquierdo o el derecho. Y hasta la vez me duele. ¿Y qué te tienes que ahorrar? Porque sabes que es que es el caballazo. ¡El derecho! ¡Es el derecho! ¡Ese es el izquierdo! ¡Ese es el izquierdo! ¡Está bien! ¡San? ¡San! 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 ¡Ya la tía! ¡La tía! ¡La tía! ¡El pala más recio! No quiero el lago más. Es lo mismo, ok. ¿Cuántos zapatos de llorona tengo? Un número. ¿Cuál es el segundo apellido de mi...? Ocampo. No, no, mío. ¿De quién? El segundo apellido de mi mamá. Ocampo. El segundo apellido. Eso no sé, eso no se vale. No, sí, no. Herrera. Ay, no lo sé. ¡Ah! 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 Y hemos concluido con el nivel número dos. Ok, pregunta del tercer nivel. La más difícil y este será el castigo. Toda esta tina de agua larga. El miércoles tuve un examen de algebra. Y me dieron los resultados este miércoles que pasó. ¿Cuál fue el resultado? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? ¿Es exactamente el punto punto resultado del examen? ¿Cuál fue el resultado del examen? ¿Cuál fue el resultado del examen? Díganme 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 95.5 Sí Sí ¡No te acuerdo! Sí Los nuevos zapatos que quiero yo Los Jordan 13 Me están en su pan de Shoe Los nuevos que quiero agarrar Los próximos ¿Qué colores son? Que lo dije ¿Los mismos que yo también quiero? ¿O no? ¿Los mismos? Sí. También los quiere Marito. ¿Qué color son los tres? ¿Blink? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Black? Sí. ¿Cuál es el otro? Y también los quiere, pero es que se los quiere bien rápido. Y ella los quiere para ver combinándolos. ¿Qué es lo del otro? Falta un color. ¿Café? ¡No! ¡Es azul! ¡Oh, sonrisa! ¡Ah! 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 Marietta se metió a rellenar esta cubeta yo todavía aquí en el río y ahora me toca a mi la pregunta que lo barre bien que lo barre bien mis favoritos personajes son Superman y Batman de que compañía ellos pertenecen? de que marca pertenecen? como se llama la marca de donde pertenecen ellos? ok es que esta difícil tengo dos pero no quiero decir la una y ya esta mal lo que va a ser ok voy a tomar la chance si no pues ya ni modo que me eche el agua decir si? si si no me tenia que echar esa bueno me voy a agarrar mis toaditos me voy a poder comer ok ya quede bien mojadisima mi baby se metio adentro a secarse bien a cambiarse y ahorita neta que queden bien mojadas entonces ya aquí nos vamos a despedir espero que pero que pero que pero que pero que pero que pero que no 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 esto no era parte del plan amor ¿Quieres solucionar el problema? ¡Te reto! ¡Abró la boca! Pero se hagan divertido muchos chicos Sí, que no se hayan reído, nos divertimos bastante, nos mojamos mucho, Baby me mojó Así que fue parte del plan, pero bueno, hay que pasar a hacerlo porque no Y entonces espero les haya gustado mucho, si quieren muchos más ratos como estos déjennoslo saber Vendrán muchos más Sí, nos queremos a todos Muchos más que queremos hacer, tener muchas más ideas El chiste es tener el tiempo y ejecutarlo y hacerlo, pero ya Sí, primeramente Dios, eso nos va a pasar Sí, nos queremos chicos Y nos queremos mucho a todos A todos, cada uno de los rayitos de sol Sí, ustedes son nuestros rayitos de sol Nos queremos mucho y nos vemos en el próximo ¡No!